Saludos compañeras y compañeros del Cuerpo de Bomberos. Hoy quisiera informarles sobre una situación grave que está ocurriendo y que como organización debemos conocer con el objetivo de no permitir bajo ninguna circunstancia el detrimento de las finanzas y los servicios que brinda el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Durante los últimos días se han presentado dos proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa, los cuales buscan quitarnos la mitad de los ingresos que percibimos del impuesto de los seguros. De manera irresponsable y faltando a la verdad, algunas personas han brindado declaraciones a los medios de comunicación asegurando que el Cuerpo de Bomberos tiene un superávit de 99 mil millones, lo cual en realidad no es cierto y representa el valor de los terrenos, las unidades, los edificios, los equipos, las herramientas. Es decir, nuestro patrimonio no es un superávit. Si estos proyectos son aprobados, es decir, si nos recortan el presupuesto, no podremos iniciar los servicios en aquellas comunidades donde no hay bomberos hoy. Tal es el caso de Tortuguero, Escazú, Cóbano, Guatuzo, Sardinal, Guásimo, Lepanto, Tucurrique, Muello, Nozara, Pocosol, Ojancha, Chómez y Ciudad Colón. Tampoco podremos fortalecer los servicios como Alajuela, Ciudad Quesada, Garavito, San Pedro de Podas, Bribri, San Marcos de Terrassú, Cariari, Nandayure y otras más que ya cumplieron su vida útil y que no cuentan con el espacio necesario para sumar más unidades personal y equipo. Solo en el año 2023 protegimos la vida de más de 300 mil personas, sus hogares, sus bienes, gracias al control de incendios, rescates, accidentes de tránsito, inundaciones, deslizamientos, entre otros casos que manejamos. Es por eso que no podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de los costarricenses y por eso durante los últimos días hemos estado exponiendo nuestro punto de vista ante las señoras y señores diputados de la República. Hoy quisiéramos instar a cada miembro de nuestra organización a conversar con las fuerzas vivas de su comunidad, con los alcaldes, con los diputados que los representan, explicarles el peligro de una eventual aprobación de estos proyectos. Si hay algo que nos ha caracterizado en 159 años de trayectoria ha sido luchar por el bienestar de los costarricenses, pero hoy nuestra lucha también será por nuestra organización y la continuidad de los servicios. ¡Seguimos! ¡Sinba a la Guardia!